Nosotros nos encontramos con Carla Romero de Golfeados a Golpe 5 quien nos va a comentar un poco como es el proceso de elaboración de estos deliciosos golpeados Bienvenida Carla Muchas gracias, buenas tardes Bueno, esto es una receta que nosotros rescatamos, quisimos rescatar del auténtico golpeado como lo conocemos los caraqueños y las personas que han viajado al Miquito, a la colonia Tobar y la recreamos, pues hicimos una serie de prácticas, de ensayos y error hasta que finalmente copiamos exactamente el golpeado del Miquito y del Caraqueño ¿Cuál es esa diferenciación que hay entre el golpeado oriental y el golpeado del Miquito? Fíjate, el golpeado que te puedes comer en una panadería o en cualquier lugar aquí en Oriente es un pan dulce El golpeado caraqueño es una receta que trata de mantener la humedad siempre conservando la esponjosidad de la masa del golpeado y por supuesto darle el plus con un queso de mano, bueno en este caso guayemano, fresquito no es el típico queso rallado que puedes conseguir aquí Vemos también que tienes como otros toppings, otra variedad, chocolate, arequipe, pareciese ¿Qué ofreces para el público? Nosotros quisimos, pues nuestro producto estrella en realidad es el golpeado y quisimos pues darle una alternativa quizás para los pequeños a la casa que no disfrutan tanto del papelón quisimos hacer una alternativa con los roles de canela y lo hicimos alegres con los toppings de nutella, chocolate, arequipe y el icing clásico de queso reto Estamos volviendo nuestras raíces y el golpeado sin duda es de ese plato típico venezolano ese postre que no puede faltar luego de la lluvia con café ¿Qué le dices a esas personas que tal vez tengan esa idea de querer emprender con algo muy auténtico y que tal vez no se atreven a dar ese paso? Bueno, fíjate, el golpeado se puso en la lechería y lo podemos ver por muchas redes sociales Bueno, típico que se come durante una tarde lluviosa con café con leche hay quienes les prefieren con malta, con chicha Bueno, alternativas hay y ya saben dónde conseguirnos en la calle La Marina exactamente detrás de Digitel o conocida como Vía Express en lechería Gracias Carla, muy amable